¡Colgados del aro! Pepu, ¿cuánto tiempo? Encantado de estar con vosotros y muy agradecido porque tenía yo ganas ya de hablar de baloncesto y estoy agradeciendo mucho que me lo permitáis. Eso siempre. Ya sabes, Pepu, tú nos conoces y ya sabes que nosotros de baloncesto hablamos, pero tampoco es que nos dejemos la vida. Ya, ya, ya. Yo también digo que hablo de baloncesto y resulta que estamos hablando de otras cosas, sí. Claro, claro, claro. Bueno, supongo que aquel... Aquel día y aquel momento mítico de tu carrera en la Plaza de Castilla cuando desviste aquello tan reproducido posteriormente de baloncesto era, digamos, algo más, una reivindicación que iba un poco más allá del deporte, ¿no? O sea, no solo el deporte, sino lo que significa, ¿no? Sí, sí, para mí era básico. Algunos no me entendieron bien. Primero te tengo que decir que yo no sabía ni lo que nos íbamos a encontrar en la Plaza de Castilla y la verdad es que fue muy agradable. No sabía que había un escenario, no sabía que nos teníamos que subir, no sabía que me iban a dar un micro. Y entonces es lo que realmente sentía en ese momento, ¿no? Y que se traduce en que creo que el baloncesto es un buen sitio donde estar, independientemente de lo que hagas en el baloncesto. Si estás en alta competición, si eres mesa, si eres árbitro, si eres jugador aficionado, si juegas un 3 para 3, me da exactamente igual. Creo que el baloncesto es un buen sitio donde estar y yo lo he confirmado en mi persona y creo que muchísima gente también lo siente de la misma manera. Pepo, tú que dominas el lenguaje, acabas de decir que fue algo agradable. Creo que te has quedado corto. Bueno, sí, agradable, sorpresivo. Hubo de todo. Hubo hasta un incendio, una especie de antorcha que no sé si os recordáis. Se estaba quemando uno de los nuevos edificios de las cuatro torres de la Ciudad Deportiva de Real Madrid, que yo lo llamo así todavía. Ya sé que no está bien. Es el nuevo Skyline de Madrid, pero bueno, se estaba quemando. El alcalde iba a venir, que era Gallardo en aquel momento, pero tuvo que asistir a los bomberos y estuvo asistiendo a Lodes y con ellos en aquel momento del incendio, que no fue nada excesivamente grave. Pero sí fue llamativo porque veíamos enfrente de nuestro escenario una torre ardiendo a modo de antorcha. Yo no me acuerdo de esto. No me acuerdo de esto. Rescata aquello que no has contado nunca, Pepo, de aquella noche. Que con el paso del tiempo ya ha prescrito. Es decir, que puedas contar ya. Mira, no recuerdo si fue esa misma noche, que creo que sí. Sí, participé luego con José Ramón de la Morena en el larguero y pasé a tomar algo antes en un restaurante de la Gran Vía, como iba a ser. Y bueno, entré en un salón donde habría unas 100, ciento y pico personas. Era en el Fridays de Gran Vía y se pusieron todos de pie y me aplaudieron. Me quedé completamente alucinado. Iba con un amigo y con mi esposa y la verdad es que nos quedamos completamente parados porque fue realmente emocionante. O sea, todo el salón dejó de cenar, todo el salón se puso a aplaudir y no sé si en pie, algunos sí y tal, pero luego la verdad es que fue muy llamativo y ahí es donde casi casi me di cuenta de que habíamos hecho algo. Sí, es que es verdad. Mira, ahora que dices esto es una pregunta muy recurrente. Cuando, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, en mi generación, pues que realmente en grandísimo éxito, digamos éxito planetario, tuvimos uno. Entonces la gente como que te cuestiona mucho sobre eso. Y yo siempre cuento lo mismo, que es que nosotros hasta que no volvimos a España, digamos que era, no te digo casi un torneo más, sabíamos lo que eran los juegos, pero vamos, jugábamos, jugábamos y de repente un día nos colgaban una medalla y nos metieron en un avión y de repente llegamos a Madrid y claro, flipamos de colores, ¿no? Me imagino que algo y más en aquel mundial que estábamos tan lejos, pues mucho más, ¿no? Y por lo inesperado que fue, ¿no? Sí, yo creo que fue esa la situación. A mí me gusta recordar algunas cosas, luego no sé si la realidad se va transformando poco a poco, porque creo no solamente que es lo que conseguimos, el qué, sino que fue el cómo. Y yo creo que eso fue muy importante, fue muy importante y que a mí me llegó de una manera muy especial, como me llegaba en algunas ocasiones, pues por gente que se me acercaba, que me decía, mire, a mí usted es el de baloncesto, ¿no? Ese que ha dicho esa frase. Pues a mí ni me gusta el deporte, ni me gusta el baloncesto, pero qué majos son sus chicos y qué bien se han portado, ¿no? Ahí es donde me di cuenta que realmente había sido quizá más el cómo que el qué. Dices que el baloncesto, lo has dicho al principio, es un buen lugar donde estar. Ahora lo dices todavía más convencido, entiendo, después de cerrar paréntesis político. Después de ese paseo que te has pegado. Sí, que ya nos contarás. Bueno, no sé si voy a contar mucho o poco, pero la verdad es que me ha resultado atractivo, me ha resultado enriquecedor, sin ninguna duda. También es cierto que muchas veces no recibes como lo recibimos en el baloncesto, si estás haciendo las cosas bien, si estás siendo útil. Tienes que andar preguntando muchas veces porque no tienes ese reconocimiento de que estás... Yo no decía en política, yo decía en servicio público, ¿no? Y que creo que es importante reconocerlo y valorar a la gente que está al servicio del público. En el servicio público lo tienen que hacer, lo tienen que hacer muy bien. Y en ese sentido, pues, bueno, me he sentido reconfortado. He aprendido cosas, pero es cierto que también he echado de menos y siento mucho haber dejado quizá un poco al margen o de lado un stand-by a muchas personas y a mucha gente que he tenido una extraordinaria relación siempre con ellos del mundo del deporte, del mundo del baloncesto. Y lo he hecho de menos, por eso os agradezco tanto que me llaméis. Por pillar la actualidad reciente de ayer. ¿Te costó tanto decidir, tomar la decisión de dar un paso atrás como a Pau Gasol dejar el básquet? Sí, lo del paso atrás es muy relativo. Yo creo que es un paso al lado. Pau deja un paso al lado, yo dejé un paso al lado también en ese momento o para dar simplemente un nuevo impulso. Pero sí es cierto que siempre cuesta. El otro día estábamos charlando, pues, nos reunimos en León, en el Congreso Internacional de León, en el quinto de Castilla y la Mancha, nos reunimos Carlos Cabezas, Berni Rodríguez, Felipe Reyes y Carlos Jiménez. Y alguien dijo la frase, dice, nadie se retira como se retiró Alberto Herrero. ¿Os acordáis como se retiró Alberto Herrero? Sí. A mí recuérdamelo. A mí recuérdamelo. Voy a recordarlo, sí. Alberto Herrero se estaba disputando el último partido, creo que en Vitoria. Sí, en Vitoria. Sí, sí. Y prácticamente no estaba jugando ya nada. Yo creo, sinceramente, que el entrador Bozo Amarico no contaba con él, pero se dieron las circunstancias, el Madrid iba perdiendo, pero se dieron las circunstancias en el último minuto, prácticamente, y salió Alberto Herrero y Alberto Herrero metió el triple de la victoria y Alberto Herrero se retiraba. Es verdad, es verdad, es verdad. Quedas campeón de liga, metes el triple de la victoria, metes el triple del campeonato y te retiras. Nadie se puede retirar normalmente así. Es brutal. Fue fantástico. Me he recordado mucho a Alberto y, por supuesto, Alberto lo recuerda en cada ocasión. Claro. Hombre, sí, eso es lo... Sí. Dí, dí, dí. No, siempre te retiras, pues bueno, cuando a lo mejor estás un poquito más abajo, cuando estás... Pero yo creo que Pau se retira en plenitud. Se retira en plenitud porque siempre he considerado que un jugador no es solamente una lista de éxitos, de triunfos, de medallas, de trofeos. Un jugador se ha construido también por sus valores, por su ejemplaridad, su forma de actuar, su forma de ser. Y yo creo que Pau lo que deja es un extraordinario legado. Y entonces tiene que sentirse muy orgulloso. Dejar un legado para que otros te sigan, no le van a seguir muchos con 2.16 o con unas habilidades técnicas extraordinarias, pero sí le pueden seguir por sus capacidades, su inteligencia, su capacidad de entregarse, su capacidad de esforzarse y de superar dinámicas no tan positivas. Y creo que esos valores que transmite y que no son ya los valores del deporte, son los valores de un deportista o del deportista, yo creo que eso va a ser algo muy significativo y que va a dejar un legado. Él recibe un legado porque todos recibimos un legado y cuando actúas en la selección recibes el legado de los que anteriormente han estado en la selección, tanto jugadores como entrenadores. Pero él coge ese legado, lo engrandece, lo multiplica, lo dignifica y lo lleva a un término extraordinario como lo ha hecho. Yo creo que ha sido un jugador que ha transformado también la historia de nuestro deporte, pero no solamente la historia, sino también la geografía. ¿Tú qué has entrenado a tantos buenísimos jugadores? Sí, he sido muy afortunado. He sido muy afortunado, de verdad. ¿Y tú, a ti te ha entrenado Pepo alguna vez? ¿Lo que te has perdido, Pepo? No, me fui a fichar de Bilbao cuando él tenía 14 años y estuve hablando con Micho Lureta, pero bueno, al final lo fichó el Real Madrid. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No fui nada original, Pepo, yo lo sé, yo lo sé, pero bueno. Yo lo que quería preguntarte, Pepo, es cómo era Pau en los entrenamientos. ¿Cómo, es decir, cuando tienes un tipo de, todos son grandes en la familia, como dice Pau, en la selección, pero cuando tienes un tío de esa envergadura profesional, ¿cómo es entrenarle? Bueno, había una frase que utilizaba yo que lo hablaba de vez en cuando con los jugadores y es, vosotros estés en la selección pero tenéis que tener en cuenta siempre a los otros 200 o 300 que no están en la selección y también les decía que ellos habían tenido la suerte de ser grandes jugadores y de ser jugadores profesionales, cosa que a mí me hubiera gustado mucho ser, pero no lo fui, por lo tanto, por un lado, yo trataba de escuchar mucho, aprender mucho de los jugadores, lo he hecho toda mi vida, tengo que reconocer que de algunos he aprendido muchísimo, de otros un poquito menos, pero he aprendido y he procurado aprender de todos y en ese caso pues era una delicia, nuestros entrenamientos y al menos en las preparaciones de las que yo me siento tremendamente orgulloso no es solamente de la competición que también, pero sobre todo de la preparación que nosotros manteníamos y que hacíamos en San Fernando o en las pretemporadas, en esa pretemporada de tanto del Mundial como del Europeo. Recuerdo, pues eso, muchas buenas, buenas sensaciones. Ya, fíjate, Alberto Orrero hace muchos años me dijo, oye Pepo, esta generación del 80, ojo, que les gusta muchísimo el baloncesto, saben mucho baloncesto y les gusta mucho entrenar, te digan lo que te digan, les gusta mucho entrenar, ¿no? Me quedé siempre con esa frase y la verdad es que fue muy significativo, creo que hicimos un muy buen trabajo en la preparación, en todo momento trataba de aprender de ellos y había una cuestión que me preocupaba un poco, ¿no?, con Pau, y sobre todo cuando vino Marca a la concentración, que se tenían mucha confianza, demasiada confianza y claro, había momentos en que yo le ponía a Rafa Vecina a vigilar sus emparejamientos y sus defensas de uno contra uno porque podían llegar a cascarse más de la cuenta, ¿no?, y entonces eso me preocupaba. Claro, que tenían tanta confianza que a lo mejor entrenaban un poquito más fuerte y más duro entre ellos dos. No decían ni una sola palabra, encajaban los golpes bien, encajaban incluso alguna marrullería que también utilizaban, pero sí, recuerdo que en ese momento teníamos que tener una especie de vigilancia especial. Oye, leí hace poco una entrevista a Laia Palau, mítica Laia Palau, más de 300 veces internacional con la selección femenina y el titular, y bueno, ya lo explicaba, decía que los países o en general que se debía, que el mundo, por decirlo de alguna forma, debía organizarse o funcionar como un equipo, ¿no? Y claro, tú que has estado en otro universo muy diferente al de... Todos tenemos claro que evidentemente tú en el deporte tienes que funcionar bien colectivamente, ¿no? Yo no sé si en ese universo que has visitado durante unos años, Pepu, que estas cosas se tienen. Sí, en ese mundo o universo, como lo quieras llamar, he intentado, he intentado funcionar como funcionaba en el deporte y en los equipos. Es complicado, ¿eh? Vamos a decirlo así, es complicado porque hay algunos conceptos que no se entienden. Mira, a mí hay una frase del fútbol que dicen que el fútbol es así y entonces en algún momento alguien me ha dicho es que la política es así y digo yo, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no va a ser como nosotros queramos que sea? ¿Por qué no puede ser de otra forma? Ya sé que es un poquito iluso o un poquito idealista las cuestiones que me planteo, pero a mí me gustaría no dejar de ser idealista nunca, ¿vale? Entonces, sí es cierto que he intentado algunas cuestiones cuestiones que para mí eran muy importantes trabajar en cuestiones de dinámica de grupo para tratar de construir un equipo para tratar de decir que los liderazgos únicos no me sirven a mí, no me llenan sino que me gustan los liderazgos compartidos, las capacidades de todos, creo sinceramente que eso es muy importante, ¿no? Y que uniendo capacidades de liderazgo creo que se pueden conseguir grandes cosas. En el deporte afortunadamente hemos podido mostrar no nosotros sino también otros muchos equipos, grandes equipos que se consiguen muchísimas cosas, ¿no? Se consigue mucho cuando actúa de verdad. Este salto en general, el salto de gente del mundo del deporte a la arena política, hay más casos, hay más casos, no voy a decir negativos, o sea, sino simplemente como que no han funcionado que los que han funcionado, ¿no? O es una sensación que tengo yo o eso sí. ¿Pero qué es funcionar? El problema, Juanma, es que es funcionar. Bueno, funcionar quiere decir que muchos han hecho un ida y vuelta, o sea, han llegado, han visto, pues como cuando te vas y han dicho esto no me mola y me voy. claro, porque llegas con el espíritu de poder ayudar, de echar una mano en un momento determinado si eres útil bien y si no eres útil, pues en un momento determinado debes de salir, ¿no? Pero con tranquilidad. Yo no creo que la política sea un lugar para quedarse, como sí creo que el baloncesto es un buen sitio para estar y quedarse, pero, y lo que puedes hacer durante toda tu vida, en distintas funciones. Es posible que la política no, la política es una cuestión pues para ayudar, para echar una mano en un momento determinado. Creo que además me ha tocado también un momento complicadísimo. ¿Cómo? Te ha tocado un momento superhíbrito. Hemos pasado una pandemia donde todos teníamos que arrimar el hombro, donde realmente todos teníamos que poner en común y ponernos muy en común porque nos necesitaba la sociedad o los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, yo me he sentido muy cómodo y muy reconfortado. No del todo, pero porque siempre te puedo hacer un poquito más, pero sí muy reconfortado. No del todo. Por lo tanto, no es una cuestión de ida y vuelta, no es una cuestión de probar, no, es una cuestión de echar una mano y si no, pues que venga otro y lo haga. ¿Tienes la sensación de que en la cancha de la política no se pitan las faltas personales? No, no hay muchas reglas. Me gusta el deporte porque es el deporte... Reglado, ¿no? Está reglado, claro, está reglamentado. Sabes cuando compites, por cierto, aquí, quizá en la política no sabes cuando compites, compites todo el año. Juanma, ¿tú serías capaz de competir los 365 días del año o te venía bien conocer el calendario? ¿A que te venía bien conocer el calendario y saber cuándo toca competir y cuándo no toca competir? Bueno, pues... Siempre ayuda, siempre ayuda. Ayuda, yo creo que es básico. Yo creo que nadie es capaz, digan lo que digan, por muchas capacidades que se comenten y se digan, no creo que nadie sea capaz de competir los 365 días del año. Pero eso no pasaba, no pasaba antes, ¿no? Como que no te da la sensación como que ahora, que es verdad, ¿no? Que si antes se competían 200 días al año, ha ido aumentando y ahora ya es todos los santos días estamos, digamos, peleándonos, ¿no? Yo creo que sinceramente eso no está bien, eso no está bien. Deberíamos estar todos un poquito más preocupados de lo que tenemos que hacer para los demás, no de nuestras preocupaciones y ya hablo de nuestras preocupaciones pues hablando de eso de los grupos políticos o de los partidos o de los que se dedican a la política. Yo ya te digo que no pienso que me haya dedicado a la política, me he dedicado a servicio público, por lo tanto, para mí era fundamental ver lo que podía hacer por los demás, no preocuparme mucho por mis problemas, que por cierto, no tenía ninguna importancia en comparación con otros problemas que hemos visto en una ciudad como Madrid que por supuesto es una ciudad magnífica, grandísima, pero también muy difícil y complicada, desigual, desequilibrada en algunos aspectos también tanto territorial como social, por lo tanto, los problemas los tenían los otros, no los teníamos nosotros como representantes públicos. En ese sentido, creo que para mí era fundamental saber que no teníamos que estar compitiendo y que tendríamos que ponernos de acuerdo para solucionar problemas que solamente juntos todos y unidos podríamos resolver algo más. Estaba intentando recordar si queda algún deportista en política, alguien del deportista. Sí, alguno hay, sí, los hay, los hay, sí. ¿No tienes la sensación, no digo que sea tu caso, Pepu, que se echa mano de la imagen extraordinaria que tiene el deportista de cara a la sociedad para llevarlos al terreno político y que suele ser una campaña de imagen? Insisto, no digo que sea tu caso. No, no lo sé, no lo sé, yo siempre me lo planteo, lógicamente yo no dejo de pensar en los porqués, ¿no? Pero yo creo que más, yo miraría a la gente del deporte por sus capacidades, no por su imagen. Claro. Vuelvo a insistir, o sea, si yo he tenido la fortuna de entrenar, como has dicho Olga, también a grandes, grandes jugadores y simplemente es un hecho que puede ser una casualidad, a lo mejor es una casualidad y causalidad también, porque también los he entrenado en categorías de base, de lo que me siento tremendamente orgulloso. Pero, pero no solamente creo que sea por una cuestión de éxitos o de haber conseguido algo y que eso se traslada a una imagen determinada, sino también por las capacidades. Creo que los deportistas, como he dicho antes, tienen capacidades, no solamente consiguen títulos y medallas, sino que tienen capacidades y valores que se pueden exportar a otras dinámicas y a otras actividades, tanto profesionales como personales. Mira, aplaudo, aplaudo, le hacen esa medalla. Como yo he aprendido mucho de los grandes jugadores, pues también creo que puedo exportar también alguna capacidad. Claro, es que, al hilo yo creo que un poco de esto se ha habido hoy en la despedida de Pau, ha habido una frase que me ha gustado mucho, lo ha dicho al final, bueno, no al final, digamos en la última parte, ¿no? Que ha dicho que la grandeza trae consigo una enorme responsabilidad. Y me ha gustado mucho porque sí que es verdad que Pau es un ejemplo de eso, o sea, Pau ha sido muy grande y ha tenido siempre muy consciente de que tiene una responsabilidad, digamos, social, ¿no? pues eso, que es una persona a la que se le mira mucho, que es el ídolo para muchos chavales y chavalas y tal, y eso, lógicamente, tienes que tener, tienes que ser consciente, pero luego, sí que también con cierta regularidad vemos comportamientos de gente que no lo tiene tan claro, ¿no? O sea, eso es una de las cosas que yo creo que en ese aprovechamiento del deportista, este tipo de deportistas que no solo son grandes jugando, sino grandes un poco en su estructura mental y en saber la importancia que tiene lo que hace, lo que dice, su comportamiento, pues también yo creo que puede ser, es utilizable en cualquier ámbito, ¿no? Estaría bien, ya que estamos hablando de política, que todos los grandes políticos o los políticos que están en sitios de responsabilidad fuesen muy conscientes de que esa grandeza a la que han llegado trae consigo, joder, un elemento de responsabilidad terrible, o sea. Sí, por supuesto, la responsabilidad es muy importante, el saber y reconocerlo y conocerlo y tratar de transmitirlo es muy importante, pero lo que no puede hacer tampoco es esa responsabilidad es embararte, ¿no? O en un momento determinado limitarte excesivamente. Creo que en el caso de Paul lo ha hecho con una tremenda naturalidad y eso es muy importante. La naturalidad es muy importante. La naturalidad es credibilidad. Perdón. Que la naturalidad da credibilidad. Claro, claro, o sea, eso es, pero no es algo que busques, sino que eres así o no lo eres, simplemente, no es algo que busques. Otras veces, pues bueno, siempre, fíjate, no sé por qué me viene a la cabeza una frase que he dicho muchas veces, ¿no? Siempre es importante querer hacer no tener que hacer, ¿no? Entonces, también en ese sentido a veces cuando las cosas no iban bien en mis equipos decía algo que para mí era negativo. Dice, bueno, señores, pues nada, no nos queda más remedio que aplicar profesionalidad. La profesionalidad está muy bien, es un valor tremendo, pero claro, cuando solamente aplicas profesionalidad, algo falta, algo falta, falta emoción, falta otras cuestiones, ¿no? Porque solamente tienes algunas razones que pueden ser lo que sabes técnico y técnicamente, pero te faltan las emociones para completar el círculo, ¿no? Y para poder hacerlo muchísimo mejor. Yo creo que en todos los aspectos de nuestra vida, de otras profesiones, de nuestra vida profesional, necesitamos, no solamente saber hacerlo, sino también las emociones para que nos ayuden y nos impulsen. Y rescate otra frase que dijo Pau, dice, nada es relevante si no formas parte de un equipo. Y que volvemos un poco a la idea de Laia y yo, cuando escuchaba, vi todo el discurso de Pau, pensaba, esto lo tendrían que poner en colegios e institutos. Porque Pau trasciende, lo que decíais ahora, trasciende el deporte. Es la actitud ante el éxito y sobre todo lo que emana, ¿no? Este tipo. Me parece fundamental. Ahí he visto también un desarrollo, porque no quiero decir que sea así, pero claro, la gente se forma y se forma, algunos como Pau se han formado muy bien. Yo recuerdo cuando estaba todavía en estudiantes y Pau estaba ya en la NBA, en los primeros años de Memphis, que yo le decía a Felipe Reyes, dice, oye, dile a tu amigo Pau que cuando puedas y cuando vayas a hablar con él que me parece que está hablando demasiado de él mismo y poco de su equipo. Ah, sí. Cuenta, cuenta. Se lo dije así, se lo dije así. Y entonces no sé si, la verdad es que no sé, no sé si Felipe se lo transmitió o no, pero siempre hemos borromeado mucho con eso, porque es cierto que después del Mundial Pau tuvo ciertos problemas en la NBA porque había prensa que le decía ¿por qué hablas tanto del equipo y no hablas de ti? ¿Estás tratando de eludir responsabilidades? No sé si os acordáis de aquella etapa, no sé si os acordáis de aquella etapa, pero fue, en un momento determinado le culpaban después del Mundial de que hablaba demasiado del equipo y poco de su aportación. Para mí fue muy llamativo que hubiera ese cambio, Pau no ha dejado hablar de equipo nunca, Mark es un hombre también que ha estado hablando de equipo constantemente, incluso a pesar de que podía no ser bien interpretado en la NBA, donde yo creo que el culto al individualismo es muy importante, es muy importante, pero me llama mucho la atención de que hayan sido capaces porque es cierto, se da una enseñanza, un ejemplo a la sociedad de que juntos podemos conseguirlo todos, juntos. Pero fíjate, fíjate Pepú y Olga, hasta dónde llega que hoy cuando ha empezado la rueda de prensa él hablaba en primera persona del plural, dice, voy a contextualizar el momento y entonces ha empezado y hablaba cuando se lesionó y todo era en primera persona y entonces decidimos y entonces hicimos y entonces, claro, él con su equipo, con su juicio, con... A mí me pone un poco nervioso cuando se habla en primera persona y cuando se habla también en la tercera persona del singular, como César en la Guerra de las Galías. Él, aquel, tal, me pone un poco nervioso, pero bueno, quizás la traducción de la Guerra de las Galías no me hizo muy feliz. Oye, y cuando, y eso de, y eso de, cuando hablan, es que yo me acuerdo de eso hacía mucho, Pecha Millatovis, le recuerdo, y Davor Zucker, que hablaban, hablaban de, Zucker, por ejemplo, decía, es que Zucker no está contento cuando no marca. Y era él, o sea, hablaba. Era Julio César en las Galías, está claro. Es que, eso ya, ya, hablando de ti en tercera vez ya me parece eso el remate, ¿no? Pero bueno, este chaval, hoy yo he escrito una cosa para mañana para el país y hablaba de que, bueno, que en el juicio, a Pau, en el juicio deportivo, pues claro, se ha llevado un millón de halagos, pero en el juicio, digamos, personal, también, ¿no? Hasta el punto, hasta el punto que decía que en algunos momentos yo he echado de menos que hubiese, no sé, que hubiese metido la pata en un charco, ¿sabes? Que hubiese sacado algún, algún tipo de comportamiento, ¿sabes? Que lo hubiese hasta humanizado, ¿no? Es decir, joder, no puede ser. Seguro que lo tendrán, más que no ha trascendido. Sí, seguro que hay, pero ha conseguido no trascender. Entonces, todo lo que hemos recibido desde fuera es que es, claro, dice, joder, tío, confúndete, ¿no? O sea, o yo qué sé, critica a un entrenador o, pues eso, o habla de ti en primera persona en lugar de... Pero él ha dicho una cosa que me ha llamado la atención cuando le daba las gracias a sus primeros entrenadores. Decía, porque hubo un momento que cuando se me subió la película, es decir, que se subió alguien de repente, ¿no? O sea, que también tuvo, también fue humano, también, también se subió. No, hombre, a ver, yo no creo en el deportista, bueno, ni el deportista, ni la persona perfecta, y más alguien que está, que está bajo los focos, ¿sabes? O sea, porque tú puedes, claro, si estás constantemente tus declaraciones, tu comportamiento es analizado, es muy difícil salir indemne de ahí, pero... Sí, a mí me recuerda, me recuerda también el caso de Rafa Nadal, ¿no? que hemos hablado mucho también, y el otro día tuve la fortuna de escuchar y de hablar con Tony Nadal, ¿no? Y que me reafirmo en muchas cosas de las que pensaba, ¿no? Sobre Rafa, creo que son personajes excepcionales, que dan una muy buena imagen a nuestro deporte, que es cierto que no tienen por qué ser perfectos, porque nadie es perfecto, pero que la imagen que dan y la responsabilidad que transmiten y los ejemplos que nos dejan son muy alentadores y son inspiradores, yo creo que eso es fundamental. Y si hay algún error, pues con naturalidad, se habla, se corrige y punto, no hay mayor problema en ese sentido. Creo que eso es lo que realmente ocurre. Creo que también es cierto que estamos muy acostumbrados a ver otros personajes del deporte con un hermetismo total y absoluto, y yo creo que eso no es del todo bueno, no es natural. Cuando yo he tenido oportunidad de escuchar a otros deportistas que no aparecen tanto o que parece que no son tan naturales, cuando los he oído hablar con naturalidad me ha parecido que dan un muy buen mensaje y me gustaría poder oírles más. ¿No te atreves a decir a quién te gustaría ir más? Es que creo que, sinceramente, en el mundo del deporte el fútbol es algo también demasiado especial y creo que llegaríamos conociendo un poquito mejor a algunos atletas, a algunos jugadores, a algunos deportistas del fútbol, creo que mucha más gente estaría también, bueno, lo relativizando. Muchos no hablan por miedo. Sé que es difícil, sé que es complicado. No, pero, a ver, no las pedís. Otros dicen que son los clubes, otros dicen que mejor les va así, no lo sé, pero creo que también es muy importante no solamente ver a gente que es capaz de conseguir títulos, sino que transmitir determinados valores. Creo que sería muy importante también que ese ejemplo nos lo daban y, por cierto, algunos nos lo dan también en el fútbol, no quiero decir nada. Claro, claro. ¿Y tú qué decías? No, 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 que está pesado, bueno, que nosotros, bueno, que aquí dentro de colgados pues intentamos contactar con mucha gente relacionada con el deporte y hablando un poco de eso, de la poca visibilidad, que en muchos casos, bueno, en muchos casos o en ciertos casos trasciende un poco al jugador, no es que el jugador sea inaccesible, sino que los clubes en su afán o en su deseo de, digamos, de protección, de que no se casen, de que no se despisten, de que tienen que entrenar, de que tienen que ganar, al final acabas metiendo a tu, en una pequeña burbuja y evitando, bueno, yo creo que uno de los problemas, ya que estamos con el baloncesto, uno de los problemas más que creo que tiene el baloncesto es, digamos, colocar a sus personajes, es decir, que las caras, tenemos unas cuantas caras, pero hay mucha gente que tiene buena, vamos, buena voz, en el sentido que tiene la cabeza bien amueblada y te pones a hablar con ellos y ves que son muy sensatos y gente que merece la pena, lo que dice Pepo, merece la pena escuchar, pero los escuchamos muy poco y a lo largo de estos siete años con Colados del Aro me llevo a mucha sorpresa de repente invitar y dices, joder, pero si este chaval, hostia, cómo tiene, qué bien habla, qué bien tiene la cabeza, qué bien se expresa, que, joder, este tío, cómo es posible que haya tenido que rebuscar en la deep internet para encontrarme declaraciones suyas. Claro, pues eso, lo que hemos hablado, hemos hablado de naturalidad, yo creo que hay que hablar también de personalidad y la personalidad va implícita, no convirtamos a los deportistas en un mero número, no ya un dorsal, sino en un número, que pase otro, que pase otro, que muchas ocasiones que eso despersonaliza y cualquier despersonalización creo que es negativa. Por cierto, que el 16 de Pau lo retiran en los Lakers. Bueno, eso lo ha dicho un periodista, ¿no? No, no, eso lo he leído ya en el país, creo. ¿Sí? Sí, 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 sí. Bueno, eso he leído antes justo de comentar. Ha sido un nombre muy importante, ha sido un nombre muy importante para Lakers, no solamente porque Lakers se recuperó en ese momento, yo creo que también, ¿no? Fue fundamental la llegada de Pau a Lakers, sino por un hecho que a mí me llamó muchísimo la atención. Pau llega desde Memphis a Lakers, y me corregí si no es así, porque tampoco soy un historiador, pero sí, sí veo que cuando llega en dos semanas aprende el sistema y el estilo de su entrenador que había otros jugadores que llevaban dos años y tres años con él y no tenían ni idea de cómo era, ¿no? Y Pau en dos semanas lo pone en práctica y entonces, claro, su entrenador y sus compañeros se quedarían completamente alucinados. Pepu, ¿era Phil Jackson? ¿Era Phil Jackson? Sí, Phil Jackson, sí, sí. Hay gente que ha estado con Phil Jackson muchos años y no lo ha entendido nunca. Es que me dijiste una vez, Pepu, me dijiste hace muchos años, me dijiste, Pepu, hace muchos años, que te gustaría preguntarle a Pau qué opina de Phil Jackson porque me dijiste es un entrenador buenísimo pero complicado. Sí, claro, claro, claro. Es que quizá todos los buenos son complicados, ¿no? Lógicamente, de alguna manera, pero es cierto que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Él tenía su sistema, él tenía sus maneras, él tenía sus formas, pero claro, cuando llega un jugador que en dos semanas le demuestra que se lo sabe y que lo ha entendido, dice, bueno, acaba de llegar lo que está preguntando. Es que era el sistema, el triángulo ofensivo, Phil Jackson, una de las cosas famosas y tal que tiene, es el triángulo ofensivo que lo puso en Chicago con Jordan y que con Jordan también tuvo sus cosas también, ¿no? Que ni siquiera es suyo, que ni siquiera es suyo, pero no importa. Claro, que es de Tex Winters, creo que es, ¿no? Creo que se llama el entrenador, no es suyo, pero bueno, el entrenador lo aplicó. Claro, claro. Y yo creo que en el libro de Phil Jackson, pues a ver que le costó imponerlo porque no debía ser, ¿sabes? No debía ser el ABC, o sea, había... Oye, ¿me contáis lo que es esto del triángulo? No, no te podemos contar porque eso... Es muy complicado, es un complicado como Phil Jackson, tan complicado como Phil Jackson puede ser, pero bueno, simplemente, bueno, un sistema no es un sistema, son una serie de capacidades que en un momento determinado dividía el campo y he utilizado un triángulo donde, bueno, parece que el baloncesto es 5 contra 5, sí, en este caso parecía que era mejor un 3 contra 3 y dos que no molestaran mucho, pero nada más, simplemente... vale, entendido. Pero que la aplicación, que la aplicación, y por eso le sorprendió tanto, la aplicación y entender el concepto no debía ser de dos entrenamientos o por lo menos hasta ese momento Phil Jackson, y claro, llega Pau con una mentalidad mucho más, en fin, abierta y con una conciencia colectiva mucho mayor y lo pilla rápidamente y yo recuerdo además es que Pau cuando llega a los Lakers empieza a meter 20 puntos por partido el segundo día, quiero decir que es que fue llegar y enseguida se entró en dinámica. Por eso yo creo que hay una aportación extraordinaria a la NBA de esos jugadores que vienen de fuera de la universidad norteamericana. ¿Por qué? Porque muchos, es mi teoría, muchos en la universidad americana fueron excesivamente permisivos con algunos jugadores, venían grandes atletas, pero no venían realmente bien formados ni en concepto de lo que era un equipo porque se les permitía algunas cosas que no eran normales en una época determinada de la universidad ni en educación deportiva en general, ¿no? Y resulta que venían jugadores, bueno, siempre pongo el ejemplo, después de Pau, llegaron gente como Rudy Fernández y como Margasol que claro, eran nuevos, pero no eran novatos, ¿eh? No eran novatos, eran nuevos en la NBA, pero llegaban siendo campeones del mundo y bueno, yo creo que su entrada y sus capacidades fueron muy bien aprovechadas por algunos equipos porque realmente decían, bueno, ahora tenemos gente, aquí hay gente en la que nos podemos basar para cuál es el concepto real de equipo que debíamos de venir todos, todos los jugadores que tienen la NBA deberían venir mucho mejor formados en ese sentido y con una educación deportiva general mucho más sensata y mucho más completa. Ahí han, lo has sabido, bueno, es que claro, de cuando Pau llega del 2001 ahora en estos 20 años, o sea, el cambio de importancia y de consideración de la NBA hacia el baloncesto llamémosle europeo fuera de sus días ha sido, vamos, de la noche al día, o sea, ahora mismo el jugador europeo cuenta con un respeto precisamente por eso porque saben que aporta quizás algo que hay un cierto déficit en los jugadores que surgen allí que es precisamente que tiene que ver sobre todo con cuestiones colectivas, ¿no? ¿Estás diciendo que se está europeizando la NBA? Bueno, hombre, no es que esté, pero cada vez hay más jugadores de Europa allí y antes se le miraba con lupa y ahora en cambio pues yo creo que no sé, no te digo, no sé si compiten en igualdad de condiciones pero vamos, con un respeto y es que ha habido bueno, muchos ya, unos cuantos equipos y unos cuantos jugadores que son muy grandes viniendo de Europa, o sea, y antes era especial. De los grandes éxitos del NBA, yo creo que es uno de los grandes éxitos porque realmente, bueno, es muchísimo más plural, por así decirlo, incluye muchísimo más gente, incluye muchas nacionalidades, al final todos se asimilan, no todos parecen jugadores norteamericanos de baloncesto, pero no lo son en el fondo, ¿no? Y bueno, por supuesto, aprovechan también mucho más y les ha servido para volver otra vez a los orígenes y que en las universidades haya exigencia y que en las universidades no se permita lo que se permitía y si todos tenían que pasar, cuando pasan, pasan realmente formados y han ido a clase y han trabajado para conseguir sus notas. Creo que eso también les ha servido en muchos casos. Sin anestesia, ¿vas a volver a entrenar, Pepú? No, no hace falta ni anestesia ni nada, me encantaría volver a entrenar porque yo lo que he hecho de menos no es tanto la competición sino el entrenamiento. Cuando tengo pesadillas es que llego tarde a entrenar y me encantaría, lo he repetido muchas veces, pero no me importa repetir una otra vez, me encantaría coger un equipo cadete masculino o femenino de primer año y ahora, como soy mayor, yo creo que ya sabría cómo entrenar. ¿Tú crees que ya se ha aprendido? Tu fase de aprendizaje crees que ya ha acabado, ¿no? Porque cuando eres muy joven, cuando eres muy joven, primero estás todavía preguntándote el que se lo pregunte, que yo me lo pregunté, ¿cómo quiero ser como entrenador? ¿Y qué es lo que te... Pero en un momento determinado sabes, dices, bueno, pues ahora creo que ya tengo una cierta capacidad, no solamente, porque se lo digo mucho a los entrenadores jóvenes, pobre de aquel entrenador que entrene técnica y táctica solo, los chicos y las chicas necesitan otras muchas cosas, necesitan otras muchas cosas que a lo mejor en un momento determinado los padres no se lo podemos dar porque tenemos unas horas determinadas a la semana con ellos y muchas veces los entrenadores pasan más horas que los padres con sus hijos. En muchas ocasiones los profesores pasan más horas a la semana que sus padres, que los padres, ¿no? Realmente creo que entre esas tres patas importantes de la sociedad, profesores, entrenadores y padres, creo que podemos ayudar a cubrir las necesidades que tienen nuestros jóvenes jugadores, ¿no? Oye, sabes que, a ver, que yo entiendo si coges una Levin y tal, pero... No, a Levin no, que es muy difícil, entrenarme en Ibas que no es muy difícil, son palabras mayores. Cadete, cadete, cadete. De primer año, cadete de primer año, sí. Cadete de primer año. No, te iba a ofrecer que entrenases al equipo de colgados del aro, o sea, Siro López, Antonio Daimiel, Cobas, Cuadrán, Cobasquillo. Os quiero mucho a todos, pero creo que va a ser que no. Que tenemos un partido importante en diciembre, que nos tenemos que poner un poco en forma. Pero, ¿un partido, qué partido tenéis? No, queremos montar, no es seguro, pero queremos montar una matinée benéfica en diciembre, a mediados de diciembre. Entonces, una matinée donde va a haber partidos 3x3, en fin, bueno, pues pasar la mañana alrededor del baloncesto y recaudar, evidentemente. Entonces, dentro del espectáculo va a volver a actuar el equipo de colgados del aro, que somos unos auténticos desechos. Pero, igual con Pepu en la banda, igual... Yo si os divertís bien, pero claro, a mí también me ofrecieron jugar una vez 3x3 y dije que me voy a hacer daño, que no, y al final accedí y me hice daño, claro. Y si te está pidiendo de seleccionador, Pepu. Pepu, perdón. Oye, Pepu. Te está pidiendo de seleccionador, de colgados. Ahí no creo que me haga daño, ¿no? No creo, vamos a ver. No, no, ahí no, ahí no. Pero, oye, ¿qué te parece? Ahora que estás... Es que yo estoy muy enganchado al 3x3, al 3x3. Me parece, me parece para como espectador, ostras, joder, sobre todo con las chicas, bueno, bueno, estoy disfrutando. Yo lo vi en los Juegos. Yo creo que no veía tal intensidad. Vi algunos partidos que se jugaron en los Juegos Olímpicos. Yo también. Una intensidad que digo, no me lo puedo creer. Es una brutalidad, es un compendio encerrado, porque sí, puedes jugar un 3x3 y lo utilizas mucho, pero lo tomas un poquito más con calma, pero cuando tienes también esas posesiones, cuando tienes tal, se convierte en una intensidad tremenda. Habría que revisarlo, porque hay veces que pienso que es demasiado. Fíjate, pienso que es demasiado. Bueno, se reparten lo que no está escrito y el árbitro está ahí y parece que está de vacaciones, pero yo creo que va a ser una modalidad, ojo, ojo, de aquí a cinco añitos y tal, a ver dónde están tres contra tres. Sí, está muy bien, yo creo que como diversión es fantástica, siempre he pensado que el baloncesto tiene tantas posibilidades, no solamente es que puedes jugar tú solo, que lo hemos hecho muchas veces, sino que puedas jugar uno contra uno, el dos contra dos, tres contra tres. En lo que pienso que había que transformar el minibás, que debería ser cuatro contra cuatro, no cinco contra cinco, pienso, y eso es una cuestión que se ha hecho alguna prueba y creo que es interesante para que haya más capacidad, para que haya más equipos, para que haya más jugadores, bueno, para que haya más posibilidades. Creo que el baloncesto es completísimo, por eso lo insisto, el baloncesto es un buen sitio donde estar, es un buen sitio. Sí, sí, y además, en esa modalidad es muy de estos tiempos, ¿sabes? O sea, muy de cosas concretas, con un cierto límite de tiempo, que no te aburran, que estén constantemente pasando cosas, ¿no? Para, en fin, un poco como, bueno, pues como la sociedad y sobre todo, pues a los jóvenes, y a qué tipo de espectáculos y de ocio están acostumbrados, ¿no? Lo entiendo, aunque me gustaría a veces las cosas un poquito más pausadas, más pensadas, pero bueno, tiene que haber de todo, tiene que haber de todo. Eso me decía, eso no es tan necesaria la inmediatez, la inmediatez, el ya, el corto plazo, eso me preocupa. Y tú, acuérdate, acuérdate de nuestros 15 años también, que queríamos todo y lo queríamos ya. Y nuestros padres nos decían, pero hombre, tranquilos, que es la vida. Y decían, no, no, venga, ahora, 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 no me... Father and Son, de Cat Stevens. ¡Uh, qué buena canción! Bueno, pues no sé, Olga, remata, si te queda alguna última y ya liberamos a Pepu, porque hoy es uno de los hombres del día. Sí, además, has escrito mucho sobre Pau. Bueno, pero oye... Has escrito y has hablado mucho sobre Pau en estas últimas horas. No, no, yo solo quiero saber, en este momento, en este momento, ¿dónde estás, Pepu? todo se verá, pero realmente lo que me gustaría es eso, es poder seguir hablando con vosotros. Ah, es un placer siempre hablar con él. Aquí ya sabes... Y no hemos hablado de libros, ni de música, porque... Bueno, bueno, en otro momento, es posible en otro momento, cuando queráis. Lo será, lo será. Pues nada, Pepu, en nombre del baloncesto, te damos la bienvenida de nuevo. No, no, y que nada, que un gusto verte otra vez. Ya lo sabes. Igualmente, y tú, Olga. Un beso muy grande. Un besito. Bueno, un beso. Chao. Colgados del aro.